hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de que monja gol déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior título hemos luchado hemos terminado las aventuras y hemos derrotado a alguien de gimnasia ciudad verde que es nadie más y nadie menos que azul antes era el antiguo rival en quemón rojo azul o azul amarillo rojo fuego y verde hoja mira no como para abuelo recuerda que realmente los voy a utilizar para abuelo no a luchar el resto están nivel 62 y 63 porque me los puse a la realidad porque los el nivel de los oponentes con los que me voy a enfrentar están casi de ese rango así de ese rango ahora sin más que decir vamos a comenzar hasta adelante van a ver con el cual los oponentes estoy hablando y ahora vamos a claro quitado sol necesito sol pero tengo alguien indicado para eso ya regresé y ya puse a Pledion en lugar de Ho-Oh en lo cual pensándolo bien estoy analizándolo mientras estaba leveleando a mis Pokémon por fuera de cámara que ya tengo un equipo definido va a ser dos Ibis, el inicial y otros dos Pokémon que me ayudaron a ganar en la liga la primera vez voy a poner unos repelentes voy a poner más repelentes ahora estamos cerca de la cueva esperan, es que voy a la guardia del dragón ya verán por qué a continuación vamos a hacer sort antes de comenzar la batalla les aviso que un día van a escuchar la música retro del juego y otro día no en el anterior capítulo no se vale porque como me lo dieron y lo puse casi al final antesito de acabar el video así que no se cuenta a partir de ahora si se cuenta hoy es el día de ponerle la música retro al juego con el lector de Game Boy y nos encontramos con nuestro rival que pasa has venido a molestar mientras entreno ha venido expresamente para aprender el secreto de cómo ser más fuerte pero ese viejo no quiere enseñarme nada por eso me estoy entrenando aquí con mis Pokémon no te habrás preguntado por qué ¿verdad? Vaya, vaya pero si son Deborah y Lance David Ignacio Sandino y el campeón de la liga hola Jonathan ¿no estabas en la guardia del Team Broke? Hey, tú ¿dónde te habías metido? esta vez pienso darte una lección prepárate para luchar hay lo que enfadarse aquella vez estaba muy ocupado y fuimos un poco brusco contigo pero me encantaría combatir contra ti ya sé ¿qué os parece si hacemos un combate de dos contra dos? ah, claro ¿cómo ibas a vencerme tú solo? no digas que es un combate de dos contra dos puede ser de lo más interesante venga, tenete tú conmigo vale, entonces tú estás en mi equipo que tomas el pelo y en sueños formaría equipo con alguien con esas pintas pero ese sol sí que es bastante grosero Jonathan, ¿vienes conmigo? entonces le daremos una lección a Lance y nos enfrentamos a una pareja de maestros dragón Lance y Deborah ya tenía preparado a mí me da igual que me intimiden porque somos atacantes especial porque atacamos por el social y encima tengo una sorpresa rayo poder del rayo última vez ya era donde me daba problemas lo hago ahora ¿qué no? es lo que me causó la derrota wow de conciencia que Electro IV aumentará de nivel pantalla de luz aumentar la dependencia especial que otro que me gane un parado si ronda trueno de parte de Dragonair un Charizard que no se las puede le traigo y se las puede arreglar rayo para Charizard y acabamos con el y Musculitos aumenta en nivel 63 carga dragón vamos a ver me gané una cuanta muy bien lástima que Electro IV no tenga poder oculto tipo hielo o si no se si se las podría arreglar él solito sale Dragonair al campo de batalla y cambio verán por qué R7 A adelante le intimidamos a los dos puño fuego uy no era dirigido a Meganyun le debilitamos gracias a la intimidación de uy crítico vaya vaya lancha llamadas para allá a dos pero ese lo aguanta ahí pensé Meganyun lo aguanta porque es tipo agua en cambio Meganyun es tipo tipo planta voy a hacer danza dragón cometa dracoa ¿quién? bueno igual cualquiera de los dos lo resistimos porque hay una pantalla de luz presente y por si fuera poco le reducimos el ataque especial a Dragonair compra el oro y seguramente acaba con Dragonair mientras ya no existe nada se bostee y se va bosteando si es hace la danza del dragón otro Dragonair ya atacó vamos a ver 5 millón de hielo más uno puede acabar con el Dragonair de Lance es prioridad wow sí acabamos con Dragonair con el Dragonair de Lance el cual podría representar mayor amenaza que el Dragonair de 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 Débora y el Gengar le hace rayo confuso está confuso y se hiera a sí mismo a sí misma en este caso vamos a ver si un colmillo de hielo acaba con ese Dragonair antes de tener una batalla contra rojo quise tener una batalla junto con Sol contra The Brailand porque es fácil con una revancha entra sale al campo de batalla y le hago una danza a Dragon esta vez el colmillo de hielo no le hace mucho daño a Kindra ya que es tipo agua es tipo agua dragón más bien se come un altro rayo de hielo para Gengar y acaba con el gracias Gengar por su ayuda sale probas al campo de batalla yo ataco a Kindra con colmillo de hielo a ver si cae o no cae lo aguanta o no lo aguanta lo aguanta y está congelado y Clovat vamos a ver si acaba con Kindra no voy a vaya fail oh oh siempre me vaya fail ups oh he peleado como nadie voy a tirarle mordisco ya está ok ya cae y musculitos campeón si la líder de ahora han sido derrotados que dice ahora lo has visto ah si y listo ya se completó nuestra revancha ya como pensaba los dos formarse una combinación excelente está bien tratar de seguir su propio camino para hacer el mejor pero la emoción de los combates Pokémon no consiste solamente en eso menos poco que a estas alturas no hace falta que os lo explique para que lo entendáis verdad bien Jonathan hasta la próxima bueno yo también me voy gracias por el buen rato Jonathan y a ti también aunque seas tan borde pues si tienes razón es muy borde Jonathan esta ha sido una situación especial pero no ha cambiado nada no pienso rendirme hasta que te derrote voy a fortalecer a mis Pokémon y también voy a fortalecer mi espíritu entonces volveré a enfrentarme a ti y se termina vamos a ver si de verdad aún es acá para pedir su número de teléfono si no es acá entonces me voy entonces sí voy a buscar excavar y vuelo no excavar todos mis civis conocen excavar guaybeams azor y ahora vamos al centro Pokémon con nuestro con nuestro ayudante de vuelo nuestro agente de vuelo un placer tenerte en el equipo aquari pero necesitaré vuelo vamos vamos al vuelo acá verán por qué gracias por volar en Ho-Oh Neurolineers Ho-Oh jajaja vaya mancha y listo aquí podemos pasar ruta 28 un monte plateado y sabe qué clase de Pokémon no se encuentra en los penas el objetivo no es encontrar Pokémon sino Leveliat veamos y hablando de Leveliat bueno vamos a ver si ese Pokémon vale la pena sé que está en desventaja José bueno puedo oculto esta vez no me voy a echar un rappelente porque necesitaré Leveliat para combatir contra rojo que tiene unos niveles 80 y algo el máximo de red es 88 y ahora ups bueno eso es un laberíntico Angela voy a ir a guardar voy a ir a cambiar de Pokémon voy a cambiar de objeto a Pokémon para que el otro reciba un repartir experiencia mejor voy a echarme unos repelentes como unos equipos que al menos llegue al centro Pokémon antes de terminar el capítulo si estamos en el monte plateado y ya va siendo voy a cambiar de Pokémon vamos a ver Música Y mientras voy curando a mis Pokémon, está haciendo el momento de dejarlo por hoy. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete a este video todos los días, te acuerdas de hablar de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Garby Sietena, Mati309, Oku del Universo 7 y Elizabeth MC. Muchas gracias a todos por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.